Bueno, yo un clásico de el Arco Norte casi llegando a la caseta de Texmelucan a 7 kilómetros. Un accidente, esta bajada siempre de accidentes. Tenemos otro video del Arco Norte exactamente en esta zona en donde se volvieron a dar. Bueno, aquí hay un problema con un deslave, a lo mejor eso fue lo que tuvo que ver. Muchos deslaves, hay un camión aquí de Lala. Patrullas, y vean aquí, ¿quién sabe qué traían estos camiones? Están haciendo el transbordo, mayonesa. Exactamente en el mismo lugar, fue una costón. Una costón y bueno, aquí están las líneas de pavimento. Y aquí está la otra. Al parecer la otra caja era un full clásico.